La Policía Metropolitana de Ibagué se permitió informar que en el desarrollo de nuestra estrategia contra el hurto, personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante, a partir de la llamada ciudadana, logra la captura en flagrancia de un hombre de 19 años de edad como presunto responsable del delito de hurto. Esta persona momentos antes había hurtado a un joven de 22 años con un arma corto punzante y lo había escojado de su teléfono celular. La persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad judicial donde fue legalizada su captura y en estos momentos deberá responder por los hechos presentados.